Bienvenidos a Florida Global University, nuestra misión, tu futuro. El Bachelor of Science in Digital Journalist, Mayor in Advertising and Public Relations, busca desarrollar habilidades y destrezas para ejercer su actividad profesional en funciones de creatividad, diseño, producción, gestión, dirección de cuentas, planificación de medios e investigación en los ámbitos de consumidor, mercado de las audiencias y públicos. Este profesional posee competencias que lo habilitan para trabajar en el campo de la creación publicitaria, la planificación estratégica de la comunicación, la gestión de empresas publicitarias y de relaciones públicas, la dirección y gestión de comunicación empresarial e institucional, la consultoría de marcas, el diseño y la dirección de arte, la asesoría de imagen, la realización de spots publicitarios y la investigación de mercado y de comunicación. Para más información visita online.floridaglobal.university